Música Sonido amplio, resonante y un espacio genial Yo soy Marcela Garcete, trabajo acá en el Centro del Conocimiento en el área de coros Me especializo en el trabajo vocal del coro Todos los días vocalizamos y tratamos de hacer un acompañamiento en el desarrollo de la técnica de los cantantes Que integran el coro estable del Centro del Conocimiento Música Lo cotidiano es vocalizar con el coro, hacer el calentamiento para que el comienzo del trabajo con la voz sea orgánico, sea natural, saludable Y de ahí nos dividimos a hacer un trabajo individual con cada uno Con mi compañera de tareas que está en la misma área Y después nos integramos al coro en la segunda parte para estudiar el repertorio de concierto con ellos Como parte del coro Siempre fui pianista y a los 19 años dije, bueno, voy a empezar a cantar en el coro Tengo que hacerlo porque iba a desarrollar una carrera docente, necesitaba manejar la voz No la usaba, entonces bueno, me acerqué al coro universitario y allí empecé a hacer mis primeros pasos como coreuta La verdad que el trabajo aquí en el coro es un sueño hecho realidad de muchos años Desde muchos aspectos, desde la parte de gestión, de la parte de decir, bueno Hay un lugar donde podemos plasmar ideas y concretarlas sobre todo Donde tanto desde el punto de vista musical, artístico como técnico Se dan todas las condiciones que en algún momento de nuestra vida como directores de coros o como coreutas No se nos cruzaba por la cabeza Así que es un espacio ideal que lo cuidamos, que lo valoramos Y que en este momento es el que tiene el mayor vuelo artístico que pudimos alcanzar Y nosotros tenemos el honor de trabajar de lo que para muchos es un hobby Y es una forma de trabajar tan social y tan llena de estudio Te obliga permanentemente a estudiar, a capacitarte, a no quedarte con cosas que por ahí van pasando Con la ciencia y la tecnología que avanza, sobre todo en nuestra área en el campo de la técnica vocal Día a día hay avances y siempre hay que estar estudiando Entonces es estar cantando, estar estudiando Es un modo de vida así de permanente búsqueda, de permanente investigación Y entonces es como que no paras nunca Es todo el tiempo música, canto, estudio Y eso hace que uno a lo largo se dé cuenta de cómo se expresa a través de la música Su vida entera, digamos, y cómo esa música forma parte a su vez del todo Que es el día a día, digamos, que es todo Y eso hace que uno a lo largo se den cuenta de